Grupo de Oro Presenta Con un par de anotaciones de Rafael Márquez, Monarcas Morelia doblegó a la máquina de Cruz Azul dos goles por uno en el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano, el partido de ida entre Monarcas y Cruz Azul de los cuartos de final del torneo Apertura 2011 en la cancha del Estadio Morelos, tuvo un inicio emotivo con la presentación del boxeador mexicano Juan Manuel Márquez, quien fue recibido en una ovación monumental en el Coloso del Quinceo. Federico Vilar, portero de Monarcas Morelia, se unió al Buen Fin y le dio un 50% del gol a Javier Orozco al minuto 34 del primer tiempo, con un remate de cabeza de Gerardo Torrado, donde Vilar mató con mano derecha, dejando el balón en el corazón del área donde el Chuleta le mandó a guardar para adelantar a los capitalinos. Fue al minuto 35 del segundo tiempo que Rafael Márquez igualaría a los cartones con un severo remate de cabeza. Cinco minutos más tarde, una vez más, Rafael Márquez marcaba el segundo gol de Monarcas para darle la vuelta al marcador en una jugada exquisita de buen fútbol con toques de lado a lado que llegó a los linderos del área para un cerebro del esférico Aldo Leao, quien filtró el balón para la llegada de Márquez, quien conectó de primera intención sobre la marca para mandarla a guardar y firmar su segundo gol de la noche. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Jonathan Contreras, Agencia Cuadratín.